Si llego a ser gobernadora, voy a vivir en Santa Fe, dijo Carolina Lozada. Ya precandidata a gobernadora por el espacio nuevo de Unidos para cambiar Santa Fe. Bueno, menos mal, ¿no? Menos mal que va a venir a vivir a Santa Fe. Digo, porque si quiere gobernar la provincia lo mínimo que debe hacer es eso. Después agregó en esta nota que yo le di en diario La Capital, agregó, voy y vengo de Rosario todo el tiempo, Rosario es mi ciudad. Avísenle también que estamos acá en la capital administrativa de la provincia, en la ciudad de Santa Fe, y que va a tener que andar por acá seguido. Lo digo porque mucho a Lozada no la he visto por estos lados tampoco. Bueno, digo, Carolina Lozada, si esto llegase a ella, la invito a que se acerque a los estudios de la agencia DER, charlamos, que nos cuente sus propuestas, qué piensa hacer con la seguridad, qué opina de los distintos rincones de la provincia, de las 19 unidades regionales en las que se divide la policía de la provincia de Santa Fe. Por ejemplo, por mencionar un solo tema, Carolina, acá te esperamos para que nos cuentes qué vas a hacer. Te digo que vas a tener que vivir en Santa Fe, sí, pero no solo en Rosario. Vas a tener que estar viniendo por lo menos unos, vamos a decir, cuatro días hábiles, vamos a ser buenos, a la ciudad de Santa Fe, vas a tener que estar en la Casa Gris. Vas a tener que conocer todos los rincones de la bota, porque uno lo que espera de un gobernador o gobernadora en este caso es que sepa la realidad del centro, del norte, del sur de la provincia tan disímil, el este y el oeste también, que no es lo mismo el departamento castellano que lo que puede ser el departamento Garay, no es lo mismo el Besia, que es un Chales, no es lo mismo Tostado, que es Firmat o Rufino. Está preparada Carolina Lozada, yo no quiero pecar de, bueno, de subestimarla en este caso, pero me gustaría, sí, que de a poquito vayamos conociéndola un poco más, su intención de voto es alta, fue la gran ganadora en la categoría senadores nacionales, entonces si realmente tiene muchísimas chances de ser gobernadora de la provincia, lo mínimo que uno espera es sentarse con ella y discutir este tipo de cuestiones. Carolina, bueno, menos mal que vas a vivir en la provincia de Santa Fe, humildemente también me gustaría que vivas ahora en Santa Fe, que sos senadora nacional representando a nuestro territorio. La campaña ni siquiera arrancó, vamos a tener mucho más de esto en los próximos meses.